Bienvenidos a una edición más de un maratón legendario en esta ocasión maratón de nueva york del año 1993 así es amigos estamos el 14 de noviembre del 93 con motivo de una edición más de este gran maratón de la ciudad de nueva york en eeuu de norteamérica el día de hoy estaremos mostrando a los corredores que son clave quienes hay que seguir el día de hoy quienes se supone serán los importantes para llevarse el triunfo en esta gran competencia rápidamente vemos ahí con el número 13 al norteamericano phil philkington aquí por el lado de las mujeres quienes han salido por el otro lado del puente va esta corredora letgo anne marie letgo la norteamericana junto con uta pipi por los mexicanos rápidamente número 46 vemos a jorge márquez el de zacatecas número 2 vemos a andrés espinoza a su izquierda vemos a un corredor de sudáfrica parecer willy motolo ya lo estaremos verificando los mejores tiempos de maratón en el mundo belainer en simo 2650 en el 88 en rotterdam en eeuu alberto salazar 2852 en boston 82 y en nueva york yuma y canga el de tanzanía con 2801 excelente demostración en 1989 aquí tenemos a jorge márquez el de zacatecas entrenando con el grupo rodolfo gómez y compañero también de andrés espinoza quien trae el número dos andrés espinoza ha quedado en segundo lugar en esta edición en el 91 detrás del halcón garcía y también en la edición de 1992 otro vez segundo lugar por el lado de las mujeres tenemos el récord mundial lo tiene ingrid christensen la noruega con 2 21 06 y aquí el récord del evento lo tiene el isa hundiecki estaremos revisando ese 224 del isa hundiecki aquí en el maratón de nueva york excelente en esa ocasión en el año 1992 precisamente el año anterior a esta edición con 224 40 tenemos aquí a la alemana uta pipe con el número f3 tenemos ahí anmarie lepko con el 922 tenemos a prasad la corredora francesa también la parte posterior no observamos aquí a la corredora mexicana en la parte posterior olga apple olga avalos de apple la corredora mexicana que también al día de hoy está en gran forma física veremos si puede dar la pelea en las partes finales del recorrido aquí al frente el número 145 el chileno eduardo carrasco ha tomado la delantera a la última vía por debajo de los cinco minutos es de santiago de chile tiene 25 años y va corriendo millas por debajo de cinco minutos eso le ha dado que vaya al frente en la milla 4 aproximadamente adelantito de los seis kilómetros y está en gran forma física veremos si este corredor chileno puede soportar más kilómetros al frente de esta competencia por el lado de las mujeres sigue uta pipe con la última milla perdona 525 anmarie lepko con el f22 tratando de seguirle el ritmo nadia prasad también en la parte posterior veremos si está acercando poco a poco también la norteamericana kim jones entre otras competidoras clave el día de hoy que hay que seguir muy de cerca para ver cómo se comporta tenemos también aún alguna rusa en la parte posterior ya estaremos viendo de quién se trata con el f2 tenemos a kim jones de spokane washington 35 años pero ha estado corriendo de manera excelente y se espera que sea un factor el día de hoy en esta competencia marca personal de 226 40 en el maratón de boston de 1991 carreras legendarias para ustedes en este momento uta pípica al frente anmarie lepko de eeuu con el f22 en segundo y nadie a prasad de francia en tercer lugar vámonos con los hombres nos acercamos ya hemos pasado la milla 6 31 48 en este momento y sigue al frente el joven carrasco el chileno detrás el grupo puntero acercándose lentamente para cerrar esa brecha que se ha abierto entre líder y el grupo puntero destacan bill pilkington del norteamericano tenemos a andrew masai el kenyata andrés espinoza jorge márquez de zacateca los dos mexicanos arturo barrios entre otros y aquí tenemos con el número 46 a jorge márquez y a su derecha tenemos andrés espinoza se proyecta un final de 206 14 si siguen con este ritmo sobre todo el que va al frente de la competencia el chileno carrasco tenemos aquí a pil pilkington tenemos a su derecha sammy leley tenemos a bonifaz meranda el otro kenyata aquí detrás tenemos a los otros corredores entre ellos los mexicanos destacan jorge márquez así como andrés espinoza milla 6 en este momento adelantito de los 10 kilómetros 32.44 el tiempo vemos también ahí a otros competidores como el halcón garcía con el número 1 aquí al frente de la cámara tenemos arturo barrios y tenemos allá a la derecha a faustino reinoso gran cantidad de mexicanos se han dado cita el día de hoy en esta competencia maratón de nueva york del año 1993 salvador garcía ya estaremos hablando cómo se preparó para este maratón el ritmo 4 49 por milla la milla 6 33 14 en este momento el mejor registro en nueva york 2 801 de yuma y canga en el 89 y aquí tenemos un close up a un acercamiento del halcón garcía aquí está paul pilkington este corredor tiene marca personal de 211 13 en el maratón de houston del 90 les comento que este corredor sería conocido al año siguiente en 1994 en el maratón de los ángeles donde fue contratado como pacer cuando los líderes son sammy le ley paul pilkington así como también jorge márquez al frente de la competencia les comentaba de este paul pilkington que va al frente de la competencia fue contratado como pacer y se siguió de largo se sintió bien se siguió y ganó el maratón de los ángeles y el italiano luca barzaghi quien venía en segundo lugar estaba protestando porque dice que él no aceleró para alcanzar el pacer en su momento así que este paul pilkington pasaría la historia por haber sido contratado como pacer como conejo y ganar el maratón de los ángeles al año siguiente aquí tenemos a kim johns la norteamericana quien trata de tener una buena actuación el día de hoy veremos si se le puede dar aunque al frente la alemana va muy fuerte vámonos más adelante en la competencia número 145 el chileno carrasco eduardo carrasco está en bedford avenue aquí en brooklyn y está siendo alcanzado poco a poco por sammy le ley así como también el noruego que viene en la parte frontal se trata de frank yorkley este corredor que también tiene un hermano gemelo y está aquí en la competencia al frente bonifaz merández se va tratando de alcanzar a este corredor chileno cuando va en este momento un tiempo estimado de 55 con 56 la milla en 455 para un final estimado de 28 58 cuando el mejor registro mundial lo tiene belainet encima con 206 50 el etíope conseguido en rota en 1988 y exactamente cuando van 56 minutos se le está acabando el liderato a este joven carrasco el chileno quien empieza a acelerar junto con bonifaz merández el kenyata para tratar de irse todavía por un tiempo más en la parte frontal de este maratón internacional aquí en nueva york ahí estamos viendo la cintilla que está pasando dando información al respecto 57 30 en este preciso instante milla 11 y sigue el joven carrasco junto con bonifaz merández el keniano en la parte posterior tenemos arturo barrios junto con luke suarbú y ambos de la compañía riboc el mexicano arturo barrios vive en boulder colorado y es el récord mundial de los 20 mil metros y tuvo el récord mundial de los 10 mil metros en 1989 y vamos a ver una cápsula informativa detrás de él viene faustino reinoso junto con lamex aguta vamos a ver un mini reportaje una cápsula informativa referente a arturo barrios sus logros sus objetivos sus metas cómo está actualmente en su vida personal y cómo se está preparando para este maratón de nueva york ya que él debutó en boston 1986 corriendo 2 14 pero se dice que su debut formal es el día de hoy ya que cuando fue boston 86 estaba muy joven y no supo cómo correr el maratón vámonos hasta boulder colorado lugar donde reside arturo barrios él en una ocasión vino aquí a boulder colorado a competir en la competencia boulder boulder impuso récord de la competencia conoció a joy rochester y posiblemente se casó con ella está comentando ella que estaba acostumbrado a recibir corredores de la competencia y fue la manera como conoció arturo barrios de esa manera formaron una familia con dos pequeñitas en este momento y arturo barrios es el pilar de esta familia que aparte de ser bilingüe está tratando también de ser bicultural bueno está comentando aquí el comentador tim mckay que este arturo barrios tiene varias cosas en mente todavía que lograr en su futuro dentro del atletismo dice que después de haber corrido cinco kilómetros diez kilómetros en todas partes del mundo tanto en pista como en ruta llega un momento que hay que lograr otras cosas en la vida y ello es tomar una familia de esa manera se ha casado con joy rochester y una de sus pasiones es la pesca dice que también es organizador de una competencia que se llama arturo barrios invitational en el cual da pláticas de motivación a los jóvenes da pláticas y becas también a los gente que menos recursos tiene y de esa manera apoya dice que hagan el atletismo le ha dado muchas cosas y de esa manera quiere regresar algo a las grandes cosas que ha obtenido a través del atletismo pero dicen que no olvida sus raíces y de vez en cuando viaja a la ciudad de méxico dice que también entré en la alta montaña con la supervisión de su entrenador tadeusz kepka ahí está su entrenador tadeusz kepka observando las sesiones de entrenamiento que hace arturo barrios dice que no hay nada como casa y aquí lo tenemos dando una vuelta por el mercado aquí en el cerca del centro de la ciudad de méxico dice que viaja todo el mundo pero su corazón sigue estando aquí y se ha pasado mucho tiempo mucho tiempo en boulder pero cuando vengo aquí siento que vuelvo mis orígenes dice cuando corre el maratón pues piensa realmente cuando corre el maratón piensa en la gente que lo apoya a la gente de sus raíces sobre todo su gran herencia mexicana aquí lo tenemos arturo barrios al frente en la competencia detrás de él lamek aguta a su izquierda tenemos al otro corredor bonifaz merande que también trató de irse al frente al frente no estamos acercando a la marca del medio maratón y al frente el liderato lo tiene salvador garcía el halcón garcía quien ganar el maratón de nueva york aquí en 1991 estamos exactamente en el pulaski bridge en el puente pulaski muy cerca del medio maratón hay que recordar que el halcón garcía ganó el maratón en el 91 aquí en nueva york al año siguiente en el 92 ganó el maratón de rotterdam y ahora en el 93 después de tener algunos conflictos al final del 92 dice que está en forma y está listo para dar la pelea se estima en este momento con el ritmo de 456 por milla terminar el 29 17 cuando está pasando exactamente en este momento unas horas 5 20 el medio maratón dice que está diciendo larry ross aunque el año que ganó tomó control de la carrera exactamente al pasar el medio maratón y aquí lo está haciendo nuevamente el halcón garcía se comenta que estuvo entrenando las últimas cinco semanas en la paz bolivia a más de 12 mil pies de altitud estamos hablando más de 3 mil 600 metros sobre el nivel medio del mar hay que recordar que algunos competidores no se les da tanto entrenar en la altitud hay algunos estudiosos y la fisiología del deportista de fondo y están diciendo que no todo es altitud también hay que combinar con terrenos bajos para poder hacer trabajo de velocidad el mismo Dionisio Cerón el mexicano muchas veces comentó que él no entrenaba a más de 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar vámonos en este momento en el puente estamos en el puente que va a desembocar en la primera avenida cuando al frente tenemos al noruego este noruego frank yorkly al frente en la parte de atrás andrés esquinosa sami le ley vemos por ahí también a inocencio miranda el mexicano vemos a sergio jiménez también jorge márquez paustino reinosos varios mexicanos están ahí al frente el halcón garcía a un lado de jorge márquez y tenemos salud que su arbú y también el corredor de namibia en la parte central de este grupo en este año todavía 93 se establecía o se ponía a la parte lateral de este puente cuando estamos en la milla 15 una alfombra larguísima pero muy suave muy muy floja en consistencia y hay ocasiones en que a los corredores sentían un cambio de piernas terrible al momento de poder atravesar este puente por esa esa alfombra que ponían sintética ya que de otra manera tendrían que ir corriendo sobre el alambre de lo que es la estructura laminar de este puente al frente sigue el corredor noruego yorkly detrás de él andrew masai más atrás sami le ley los dos keniatas arturo barrios también en la parte central y en la cuarta posición tenemos a andrés espinoza el mexicano detrás de sami le ley veremos si se alcanza a ver detrás de sami le ley al mexicano andrés espinoza ahí lo tenemos tenemos también a inocencio miranda moss están muy entre otros luke suarbú y bob campaign en quien ha hecho contacto y tenemos a faustino reinoso jorge márquez y sergio jiménez los mexicanos los mexicanos tomando por asalto las calles de nueva york están comentando marty licuori que es el comentarista de la cadena abc solamente tenemos a dos keniatas al frente ya que moss están muy en la parte central de este grupo líder al terminar este puente rápidamente darán vuelta a la izquierda en el puente de la de la calle 59 y se trae inmediatamente lo que es la primera avenida vean que aquí el noruego yorkly está corriendo por la parte de la lámina por la parte de los alambres y están comentando de que bueno algunas algunas personas algunos corredores sienten que es una consistencia demasiado floja la de esta alfombra y bueno se sienten muy cómodos de ir atravesando esta parte del circuito del recorrido del maratón de nueva york ya en los años nuevos ya se corre por la parte interna del puente pero en esta ocasión todavía se corría por la parte externa estamos saliendo dejando el puente rápidamente estamos dando vuelta a la izquierda pasaremos uno de los subterráneos rápidos la carrera inició a 58 grados a 14 grados centígrados actualmente estamos a 68 fahrenheit equivalente a 20 grados centígrados estamos entrando a la primera avenida aquí en manhattan rápidamente los dos keniatas andrew masai número 33 y moss estano y número 4 se van al frente aquí se establecen récords generalmente es una parte con una ligera pendiente a favor y también en la gente la cercanía de la gente y los vítores del público hacen que los corredores se emocionen empiecen a acelerar de manera tremenda aquí tenemos a moss estano y este gran corredor campeón mundial de los 10 mil metros en tokyo 91 hace dos años poseedor del récord mundial de medio maratón con 59 47 vive en brecia italia y lo entrena el doctor de rosa este moss estano y quien comentaba después de unos múltiples múltiples triunfos allá en boston que él tenía un recorrido en una de las montañas altas allá en thompson falls en kenia y sabía que cuando hacía ese recorrido de manera interesante a un tiempo establecido sabía que estaba en gran estado físico tal y como lo hacen nuestros mexicanos en el recorrido que tienen en el volcán del nevado de toluca en este momento vemos que el halcón garcía al frente en la parte posterior se ha quedado número 7 arturo barrio se ha quedado también número 6 luke suarbui estamos en este momento en la milla 17 nos acercamos a la marca de los 30 kilómetros una hora 26 18 carreras legendarias carreras que hicieron historia que cambiaron la forma de pensar para los atletas de fondo aquí en méxico estamos llevándoles para ustedes su amigo jose martínez aquí en el canal de maratón tv vemos a el uke suarbui un corredor muy alto pero también muy delgado con poca estructura muscular están alcanzando a otro corredor también ahí al frente arturo barrios tratando de voltear para ver en qué estado físico viene este luke suarbui por el lado de las mujeres uta pipic la corredora alemana bayam en la primera avenida y marcha al frente de la competencia no observamos si viene nadie aprazada en la segunda posición o la corredora rusa que venía escalando posiciones también se está acercando a la corredora alemana la última milla marca en promedio 5 50 vámonos con los hombres rápidamente el kenyata sami le ley número 26 ha dado un jalón pasando la marca cercana a los 30 kilómetros sami le ley quien vive en eldoret kenya 29 años se proyecta 2 10 15 el mejor tiempo lo tiene aquí yume y kanga con 2 801 1 30 53 marca el cronómetro y sami le ley quien es un kenyata muy bajito que pesa casi cercano a los 50 kilos está al frente de la competencia con un ritmo tremendo veremos quién de los mexicanos puede cerrar la brecha que se está abriendo entre sami le ley y el grupo secundario vemos que viene moss están hoy el kenyata vemos que viene también la parte posterior a andrés espinoza y vemos a otro corredor que no alcanzamos a distinguir veremos de quién se trata más adelante en el recorrido cuando vemos a sami le ley al frente de la competencia del cronómetro marca una 31 30 en la parte posterior viene andrew masai que se ha quedado del grupo de este corredor andrés espinoza el mexicano y moss están hoy número 4 les comento que el primer lugar de esta competencia del maratón de new york del 93 se llevará 40 mil dólares más un mercedes benz el segundo lugar será creador a 30 mil dólares el tercero 20 mil dólares el cuarto 15 mil dólares todavía este lugar número 8 el octavo lugar ganará 5 mil dólares así que la premiación está de veras muy atractiva el día de hoy y por eso tenemos aquí en segunda posición a moss están hoy tratando de sacudirse la presión de andrés espinoza y van en busca del primer lugar quien sami le ley se está escapando en este maratón de 1993 aquí tenemos a sami le ley con una frecuencia de paso muy rápida y de veras con un andar muy fácil tratando de ser eficiente el momento de su gasto energético va al frente con el número 26 masai lo marcan en segundo lugar aunque ya se ha quedado en la cuarta posición se estima con este ritmo 2107 lleva un ritmo de 458 por milla y estamos en este momento en una hora 36 con 30 aquí tenemos en la cuarta o quinta posición viene el corredor bob campaign en corredor de minnesota estudiante de medicina de la universidad de minnesota específicamente él es de minnetonka minnesota 27 años y como les digo estudiante de una carrera muy demandante como es la medicina pero aún así ha encontrado la manera de ser corredor olímpico ya que estuvo en el maratón olímpico de barcelona 92 representando a eeuu de norteamérica y demostrando que se puede ser corredor de clase internacional y un estudiante de una carrera muy demandante como les la medicina estamos en este momento observando que andrés espinoza dice que es suficiente de liderato de sami le ley y está haciendo su movimiento en busca de atraparlo al frente le ley en segundo espinoza y en tercero moss están hoy se está dilucidando una final kenya contra méxico veremos qué tal le va al mexicano andrés espinoza quien nació en san luis potosí pero fue criado en monclova coahuila aquí al norte de la república mexicana muy cerca de hacer contacto andrés espinoza con este corredor sami le ley número 26 quien voltea de reojo para ver dónde viene el mexicano se está quedando moss están hoy campeón mundial de los 10 mil metros un corredor en verdad excelente y que dieron una demostración tremenda en el campeonato mundial de la yaf en tokyo mil 991 aquí la historia al frente un mexicano andrés espinoza contra un kenyata sami le ley y veremos quién sobrevive en la parte final aquí tenemos a bob campaign el norteamericano está a punto de atrapar a moss están hoy cuando estamos pasando en este momento la milla 20 al parecer parece vimos en el cartel de milla 20 32 kilómetros faltan solamente los últimos 10 kilómetros de la competencia y esperemos que andrés espinoza pueda tener la resistencia y la fuerza para imponerse este sami le ley que no se conforma con él en la segunda posición y empieza a dar un tremendo jalón un cambio de ritmo y andrés espinoza solamente voltea para ver quién viene en la parte posterior y se observa que viene bob campaign en el norteamericano el de minnesota una 40-02 después de pasar la marca del kilómetro 20 así que las posiciones son le ley espinoza campaign en y tanui dos kenyatas un mexicano y un norteamericano vuelta a la derecha tenemos andrés espinoza tratando de hacer contacto con sami le ley y está en este momento también pegando la parte frontal el corredor norteamericano bob campaign en algunas personas están dando avituallamiento algunos competidores ya que en esta ocasión se ha permitido que algunos puedan recibir su avituallamiento como el caso de andrés espinoza que está recibiendo el avituallamiento cuando vimos ahí de manera fortuita bob campaign en puede esquivar a una pequeña niña a una niña un niño que se atravesó cuando bob campaign en se abrió a la derecha para tomar su avituallamiento de manera peligrosa se atravesó una niña un niño y de veras con unos reflejos tremendos bob campaign en pudo esquivar para evitar ahí un accidente tremendo lo que le sucedió este bob campaign en que no ha perdido la compostura y va detrás de andrés espinoza vamos a ver lo que pasó se abrió bob campaign en la derecha andrés espinoza tomando su avituallamiento y en ese momento se atravesa una pequeñita y logra esquivarlo de manera fortuita bob campaign cuando también sami le ley estaba recibiendo su avituallamiento al frente el mexicano andrés espinoza se va con todo detrás de él bob campaign y sami le ley veremos si pueden acelerar la parte final del recorrido para poder bajar el promedio que en este momento se estima que harán 2 10 para al llegar a la meta de este maratón de nueva york de 1993 recuerdo andrés espinoza muy joven que venía a competir aquí a la ciudad de torreón coahuila y platicando con él le recuerdo cuando utilizaba un pañuelo en el cuello a manera de irse secando el sudor y si lo recordó cuando estuvimos platicando ya que él venía de monclova a correr algunas carreras importantes aquí en torreón coahuila y fue donde lo conocimos muy joven pero después de ganar en dos ocasiones el maratón de dallas white rock en dallas texas sabía que era momento de emigrar para otros niveles y se fue a la ciudad de méxico a entrenar con el profesor rodolfo gómez y ha subido de nivel de manera impresionante ahí en la cintilla está marcándose que bob campaign está haciendo contacto con el grupo puntero y trata de ser el primer americano en ganar el maratón de nueva york desde que alberto salazar lo ganara venciendo a rodolfo gómez en 1982 al frente bob campaign andrés espinoza tranquilo corriendo de manera eficiente tratando de no gastar energía en movimientos inútiles simplemente con esa tremenda cadencia y con esa preparación física excelente realizada tanto en el ocotal en la pila en el nevado de toluca así como también en las pistas haciendo trabajo de velocidad excelente la manera y la forma física que se le observa cuando vamos en la milla 21 una 45 49 en este preciso instante el estudiante de medicina bob campaign and de minnesota tratando de concentrarse y poder ganar el maratón pero vemos muy fuerte andrés espinoza en la parte posterior porque vuelvo a repetir los jóvenes de latinoamérica tienen que motivarse con estas competencias y por eso maratón tv se la está llevando a ustedes para recordar estos grandes triunfos de nuestros atletas aquí vemos arturo barrio número 7 va detrás de los líderes 35 segundos aproximadamente cercano a los 200 metros se proyecta 2 10 10 el ritmo 4 58 por millas tenemos arturo barrios haciendo el esfuerzo por cerrar la brecha por cerrar el espacio que le lleva bob campaign and y andrés espinoza sabe que es más rápido en pistas sabe que tuvo el récord del mundo en 10 mil metros sabe que en lo referente a los remates finales en carreras cortas nadie puede con él pero aquí es el maratón el maratón es otra historia el maratón son otros componentes que entran en la competencia sistemas energéticos sistemas de desplazamiento eficiencias gastos calóricos todo eso involucra o tiene mucho que ver en el desempeño de un atleta y el día de hoy arturo barrios está quedándose un poco atrás no puede alcanzar a estos dos atletas andrés espinoza y bob campaign en veremos si arturo barrios puede acercarse en la parte final del recorrido a la parte frontal de esta de esta competencia maratón de nueva york del año 1993 su amigo jose martínez llevándole a ustedes la reseña más completa que puedan encontrar de este maratón tenemos el maratón en nuestra biblioteca filmado de manera íntegra y el día de hoy estamos haciendo un resumen aproximadamente de 40 minutos que es la reseña más completa que podrán encontrar ustedes en las redes sociales bob campaign en número 25 andrés espinoza número 2 sammy de ley número 26 veremos si más adelante arturo barrios puede acercarse también a sammy de ley y acercarse a las posiciones iniciales está comentando aquí en este momento martín y por y que dónde está arturo barrios esperaba que estuviese aquí les comentaba que arturo barrios es su debut en boston 1986 cuando vemos en este momento que andrés espinoza está incrementando el ritmo y está dejando por unos metros a bob campaign en milla 22 faltan 4 millas aproximadamente 6 kilómetros y andrés espinoza dice es suficiente vámonos a la meta vámonos a triunfar vámonos a ganar este prestigioso maratón ya han sido muchos segundos lugares y es momento de hacer historia y aquí tenemos a andrés espinoza el que reside en monclova coahuila y que en su momento estuvo trabajando en altos hornos de méxico y ahí recibió todo el apoyo del gerente general de esa compañía y de esa manera pudo trasladarse a la ciudad de méxico con el apoyo de altos hornos de méxico y aquí lo tenemos entrenando a gran nivel con el profesor rodolfo gómez y en este momento año 1993 está liderando el maratón de nueva york sería espectacular que andrés espinoza se alzara con el triunfo ya que ha estado muy cerca del triunfo pero se le ha negado de una manera u otra y en este momento estamos en una hora con 54 minutos en la milla 22 a falta de menos de 6 kilómetros y tal parece que el mexicano está agarrando una diferencia tremenda con respecto a bob campaign y se encamina hacia el triunfo del maratón de nueva york en esta edición de 1993 estamos en central park una de las partes más onduladas del recorrido no es fácil el recorrido estamos pasando en la marca de la milla 23 vimos que pasamos por ahí faltan solamente menos de cinco kilómetros esperemos que andrés espinoza pueda soportar la parte final del recorrido de estas ondulaciones y aún así sostener un gran tiempo andrés espinoza número dos primer lugar pop campaign en estados unidos de norteamérica segundo lugar y sammy le ley el que niata en tercer lugar toma un avituamiento general que está allá a la orilla de los de los dispuestos por el comité organizador generalmente es agua y solamente algunas bebidas isotónicas en una ocasión platicando con andrés espinoza me comentaba que él no utilizaba o no solía poner alguna botella especial de avituallamiento sino que él se abastecía con el líquido que proporcionaba el comité organizador así como también también las bebidas isotónicas en lado de la competencia femenil la cintilla que estamos viendo en este momento informa que utapipi con el f3 va cercano a los dos minutos del resto del grupo de competidoras dice que ella nunca ha terminado más atrás del tercer lugar en cualquier maratón que haya participado desde 1987 cuando vemos que arturo barrios está rebasando a moses tanui y va sobre sammy le ley tomando su avituallamiento le está llegando un segundo aire arturo barrios quien está cerrando de manera tremenda así que una posición más ha remontado rebasando a moses tanui y va sobre sammy le ley en este momento cuarto lugar arturo barrios de méxico número 7 se estima 2 10 16 a andrés espinosa que marcha en primer lugar vamos a ver cómo va al frente las posiciones veremos cuánto distancia le lleva sammy le ley arturo barrios quien marcha en cuarto lugar aquí tenemos a sammy le ley por su cadencia y por su frecuencia de paso tal parece que va a ser alcanzado por arturo barrios quien pasará la tercera posición esperemos que sigan así con ese ritmo tremendo que está agarrando en este preciso instante arturo barrios sammy le ley moviendo su cabeza de un lado hacia otro parece que va completamente exhausto veremos si puede soportar el tercer lugar o será atrapado por arturo barrios milla 23 estamos en la última parte del recorrido de este maratón de nueva york del año 1993 completamente agotado se observa sammy le ley va a ser difícil que sostenga la tercera posición arturo barrios viene muy fuerte pero la historia la tiene este hombre andrés espinoza una 57 16 en este momento y se ve de manera imponente se ve en perfecto control y avanzando de manera precisa y sin movimientos excesivos para tener un avance netamente horizontal con gastos energéticos controlados tenemos a andrés espinoza tal parece que el día de hoy le va a ser suficiente para hacerse con la victoria y en este momento arturo barrios está rebasando a un agotado sammy le ley arturo barrios pasa a la tercera posición el mexicano y va sobre bob campainen no sabemos cuánta diferencia le lleve bob campainen pero la historia es mexicanos 1 y 3 en esas posiciones solamente el norteamericano bob campainen marcha en la segunda posición aprieta los dientes arturo barrios tratando de cerrar a tambor batiente tratando de cerrar de manera tremenda este maratón del 93 y alzarse con un gran registro les comentaba que ese 2 14 que hizo en boston 86 era muy joven inexperto y pagó el precio en la parte final de la competencia aquella ocasión que rob y castella corriera 27 50 un tiempazo en boston pues ese día debutó este hombre arturo barrios y aquí está tratando de reivindicarse con la distancia y viendo que puede ser un buen corredor de maratón a pesar de tener toda su gloria en la pista haciendo un esfuerzo tremendo se observa gesticulando arturo barrios tercer lugar maratón de nueva york del año 1993 milla 24 solamente faltan dos millas esperemos esos últimos tres kilómetros pueden cerrarlos también de manera muy fuerte andrés espinoza se estima terminará en dos diez catorce milla 24 en este momento rebasando las dos horas cuando vimos rápidamente así un vistazo a utapipic que marcha al frente en la carrera de las mujeres andrés espinoza la última milla en cuatro cincuenta y siete así es cuatro cincuenta y siete la última milla haciendo la conversión de ese cuatro cincuenta y siete es equivalente a ir corriendo los kilómetros en tres cero tres tres cero cuatro por kilómetro tres minutos con cuatro segundos por kilómetro es el promedio que lleva en este momento andrés espinoza que se aproxima a la meta de este maratón de nueva york la gente atónita la gente observando que un mexicano al frente hemos pasado la marca de la milla 25 y bob campaignen sigue en segundo lugar no sabemos si está muy cerca de él arturo barrios estamos en la parte final del recorrido está disfrutando su triunfo en este momento andrés espinoza fueron varios lugares en la segunda posición varios eventos en la segunda posición en esta ocasión va a disfrutar la gloria del triunfo del maratón de nueva york bob campaignen número 25 ha hecho un esfuerzo tremendo por acercarse andrés espinoza pero no pudo con el embate final de este mexicano que aquí lo tenemos en esta postal de frente viendo exactamente su estilo y cómo viene avanzando de manera tremenda escoltado por los motociclistas de este maratón de nueva york del año 93 muy cerca de la meta se observa ya que el público se empieza a hacer todavía más más enumeroso al momento de estar en las etapas finales de este recorrido vuelta a la derecha de andrés espinoza se va a rumbo a la meta se va a rumbo al triunfo ya está viendo en este momento lo que es el puente que marca lo que es el final de este maratón de nueva york están poniendo de acuerdo ahí los motociclistas que están siguiendo al líder para salirse del recorrido y dejar toda la gloria a este corredor cuando bob campaignen hace un esfuerzo tremendo en la parte final a ver si se puede acercar un poco andrés espinoza pero va a ser imposible el triunfo será del mexicano andrés espinoza se acerca a la meta en este momento pasa la camioneta de la de la cámara que está transmitiendo en vivo hacia toda la caravana que acompaña el primer lugar los motociclistas escoltando andrés espinoza son los últimos metros en este preciso instante el cronómetro marca 2936 veremos si puede bajar la barrera de las dos horas con diez minutos ha corrido muy bien se estimaba de acuerdo con los últimos kilómetros terminar en dos días 14 veremos si puede bajar un poco el promedio que se estaba calculando en ese momento va a ser el triunfador se pone la cinta que lo proclamará como campeón del maratón de nueva york andrés espinoza de méxico 2 10 0 1 2 10 0 2 es el triunfador andrés espinoza de méxico campeón del maratón de nueva york del año 1993 llegando tranquilo haciendo algunas flexiones para poder sacudirse ese cansancio muscular volteando hacia atrás llegando de manera espectacular andrés espinoza recibe su medalla de participante y se le retira y el código de barras para estar capturado en la sistema de cómputo en ese momento y registrarlo como primer lugar de la competencia aquí viene bob campaign en el norteamericano estudiante de medicina que dio la pelea hasta la parte final del recorrido pero fue imposible seguir al ritmo de andrés espinoza aún así excelente segundo lugar de este norteamericano bob campaign en el de minnesota veremos si la producción nos muestra la llegada del tercer lugar que venía arturo barrios aquí está la llegada de bob campaign en vamos a ver que el tiempo en el que está llegando en este momento 2 11 0 1 un minuto detrás de andrés espinoza bob campaign en segundo lugar feliz con su por la reacción feliz con su segundo lugar y recuperándose por ese tremendo esfuerzo número 25 bob campaign en veremos la llegada del tercer lugar era arturo barrios vamos a ver si está llegando en este momento en a la meta cuando seguimos un poco aquí a bob campaign en recuperándose así es la producción nos muestra arturo barrios que viene con todo hizo el esfuerzo fue rebasando rivales en la parte final del recorrido pero no le alcanzó para acercarse a bob campaign en y está conformándose con la tercera posición voltea hacia atrás para ver si no trae algún rival pero ha dejado a sammy le ley ha dejado a mosses tanui y está por cruzar la meta en tercer lugar de este prestigioso maratón de nueva york del año 1993 arturo barrios de méxico está a punto de cruzar la meta en tercera posición méxico haciendo el 1-3 solamente el norteamericano se metió entre andrés espinoza y este corredor arturo barrios dice que él había dicho que podía correr 2 0 8 pero en esta ocasión está conformando con 2 12 20 2 12 20 para la tercera posición de arturo barrios que voltea hacia atrás para ver quién viene en cuarta posición un poco decepcionado pero sabe que dio todo tratando de mejorar esa posición hay mucho que aprender todavía en el maratón para arturo barrios que no quiere ponerse la medalla un poco decepcionado por ese por ese puesto solamente toma la medalla y se va a recuperarse vamos a la parte de las mujeres uta pipi con el f3 la corredora alemana desde que tomó el liderato no lo ha perdido y sigue incrementando el liderato aunque en la parte posterior ya viene la mexicana olga ábalos apple olga apple con el f10 acercándose poco a poco a uta pipi pero va a ser difícil que el alcance ya que está en las partes finales del recorrido y esta competidora alemana será la ganadora de esta edición del 93 aún así queremos hacer un reconocimiento a la gran labor que ha hecho olga ábalos apple la de durango quien ha empezado a rebasar rivales está cercana a obtener la segunda posición en este maratón de nueva york pero aquí la historia se lo lleva esta mujer la alemana uta pipi cuando ha registrado en este momento el cronómetro 22607 va a ser un tiempo por debajo de 227 lo cual considerando lo sinuoso y lo difícil de este maratón de nueva york es una marca excelente para la alemana quien viene feliz aquí está esperando la cintilla que la proclama como campeona de esta edición del 93 es la triunfadora 226 uta pipi de alemania quien hiela su costumbre lanza besos al público para demostrar su agradecimiento a la gente que la estuvo apoyando durante todo el recorrido y está feliz por ese triunfo ha ganado 40 mil dólares más sus mercedes benz igual que andrés espinoza está feliz la alemana veremos si la producción nos muestra la llegada de lo que es la segunda mujer se trata de la mexicana olga apple aquí viene olga apple con el f10 de méxico segunda posición remontando posición y cerrando muy fuerte la mexicana la de durango alzándose con la segunda posición de este prestigioso maratón un gran trabajo de esta corredora quien viene desde la parte posterior remontando y corriendo de menos a más con un parcial negativo seguramente llegando en 228 55 228 55 aproximadamente para la segunda posición de olga apple f10 la mexicana segunda posición excelente resultado el día de hoy de esta competidora el día de hoy de esta competidora el día de hoy de esta competidora